El poder de la oración, con toda su fuerza para conmoverse, expresa especialmente por la noche, cuando la amplia plaza del Santuario de Nuestra Señora de Fátima se viste de luces para el rezo del rosario. Sus cuentas permiten al Evangelio reemprender su camino en la vida de cada uno, y alivia las heridas de los desheredados e infelices a quienes se les ha robado el presente, de los excluidos y abandonados a quienes se les ha robado el futuro, de los huérfanos y víctimas de la injusticia a quienes no se les ha permitido tener un pasado. Ante un mar de lucecitas, el Papa Francisco habla de aquella que dio un rostro humano al Hijo del Padre Eterno, una maestra de vida espiritual y no una santita a la que recurrir para obtener favores a bajo costo. Siempre que miramos a María, volvemos a creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a los demás para sentirse importantes. La oración es algo especial, algo que nos une a Dios, nos pone en contacto con el Señor y Dios nos escucha, lo hace siempre, incluso cuando creemos que no. A veces le pedimos cosas que aparentemente el Señor parece que no nos concede y nosotros creemos que Dios no nos ha dado lo que le habíamos pedido, pero Dios nos escucha y nos da aquello que necesitamos. El tema de la misericordia está íntimamente ligado a Fátima. La gracia y la misericordia se respiran aquí. En su mensaje, cuando venimos a este santuario percibimos, junto con los enfermos, con los niños, con todos los peregrinos, junto a la imagen de la Virgen, el sentido del mensaje de la Virgen, que siempre se puede sintetizar en estas dos palabras, gracia y misericordia. Y Lourdes, Ángel, vamos, tú has llevado tantos peridinos a Fátima y tantos a Lourdes en Francia, ¿qué diferencia encuentras o qué tiene de particular Fátima? Bueno, lo que pasa es que Lourdes, una aparición que se lleva a cabo 50 años antes, tiene otra finalidad, lo que es la sanación tanto del alma como del cuerpo. Van muchos enfermos a Lourdes. Sobre todo está vinculado a la sanación de los enfermos y también a una conversión. Aquí en Fátima viene con un mensaje añadido, un mensaje más fuerte, en el que pide, si no haces esto, pasará esto. Si no hay una conversión tuya, ahí está el infierno, ahí están los pobres pecadores que se están condenando. Y por otro lado, si también no se me hace caso en los desagravios al Inmaculado Corazón, pues el plazo de la justicia de mi hijo caerá. Y entonces tiene ese doble, el convertirse, pero además advirtiendo. Si no pasa, si no se hace esto, pues estas son las consecuencias. No como una amenaza, como una advertencia. Como una madre que sabe que le tiene que decir a su hijo que enmiende el camino o se va a tropezar, se va a caer, va a reprobar. Y sobre todo la reparación, porque no es en Fátima, sino posteriormente en tú y cuando se aparece Jesús como sanado corazón, viene el reparar las ofensas a mi madre, porque mi madre es la más ofendida en estos tiempos. Ah, vamos a ir más adelante en este mismo programa a conocer esto que nos ha dicho Ángel Díaz Bonet. La solicitud de la Virgen María, la reparación a las ofensas. Vámonos otra vez a Fátima. Veamos la tercera parte, la tercera etapa del viaje del Papa Francisco. La canonización, la solemne misa el 13 de mayo para celebrar los 100 años de las apariciones y la canonización de dos de los niños. Prepárese a las imágenes que verá. No siempre podemos ver a medio millón de personas juntas. Una ruidosa alegría recibe el sábado 13 de mayo por la mañana en la canonización de Jacinta y Francisco Marto, a quienes el pontífice proclama santos precisamente en la solemnidad de la bienaventurada Virgen María de Fátima durante la misa. El 13 de mayo de 1917, la madre del Hijo de Dios se les apareció para recordar que la luz de Dios permanece en todos y poniendo en guardia sobre el riesgo del infierno a los que llevan una vida a menudo propuesta e impuesta sin Dios. Al pedir y exigir de cada uno de nosotros el cumplimiento de los deberes de su estado, el cielo pone aquí en marcha una auténtica movilización general contra esta indiferencia que nos hiela el corazón y agrava nuestra miopía. No queremos ser una esperanza fracasada. La vida de los pastorcillos representa una propuesta de santidad para todos. Es una vida muy sencilla, humilde, una vida muy unida a la Eucaristía, a la adoración, al culto a Cristo en la Eucaristía y al mismo tiempo al mensaje que Nuestra Señora trajo a Fátima. El Papa sabe bien que canonizar a Francisco y a Jacinta, los santos más recientes de la Iglesia, también ratifica de una manera muy importante que Fátima es una escuela de oración, de fe, de esperanza, en la que podemos identificarnos y en la que podemos crecer. Estos dos niños son santos, no tanto porque vieron a Nuestra Señora, sino porque fueron fieles a lo que ella les dijo en este lugar. Presentar a estos dos niños que están tan llenos de la gracia de Dios como modelos para vivir el Evangelio y la fe es un signo muy, muy importante para nuestra Iglesia y para todo el mundo. Hablamos siempre de eficiencia, de dar cosas a Dios, pero ellos simplemente acogieron a Dios, acogieron el don y la riqueza de Dios. Y esto supone también un reto para nosotros, para comprender cómo tratamos a los demás. Estoy convencido de que si tratásemos con un poco más de corazón a los niños, el mundo sería un lugar mejor. El Papa Bergoglio pide a todos que recordemos siempre que tenemos un ancla en el cielo, Jesús, que ha llevado junto al Señor a la humanidad que había asumido en el seno de la Virgen Madre, un punto de apoyo que debe sostener especialmente a los enfermos, precioso tesoro de la Iglesia, a quienes saludo al final de la celebración. No piensen que son solo destinatarios de solidaridad caritativa, recalca el pontífice antes de regresar al Vaticano. Si no, siéntanse partícipes de pleno derecho de la vida y de la misión de la Iglesia. Bueno, y hasta aquí el recuento del viaje de Francisco, pero tenemos mucho más para usted hoy en este programa. Seguiremos hablando de los 100 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Por ahora hago una pausa, es breve, regreso con más de este programa, más de Fátima. Viene también Marisa para hablarnos de los niños recién canonizados. Viene Dani para presentarnos una institución que hace una gran ayuda para sacerdotes. Esto y más al volver. Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro, de nombre Ecce Homo, por buena prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser, en incontables ocasiones, un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute.